Conocí la huasteca, pero no potosina, tamaulipeca, hidalguense o veracruzana. Es la huasteca neoleonesa. Y es que a un par de minutos de Monterrey, podrás admirar el Cañón de la Huasteca. Se trata de rocas enclavado en el Parque Nacional Cumbres en el municipio de Santa Catarina. Quedé admirado de tan maravilloso lugar, lo que nos regala la naturaleza. Un lugar ideal y familiar, pues podrás practicar caminatas, senderismo, ciclismo, vaya, escalar hasta lo más alto. Y lo curioso es que para quienes son adictos a la adrenalina, podrán dar la medianoche y aún siguen en el pico de las montañas. Allá las luces. Si bien el viaje fue imprevisto, porque a lo mucho solo llegamos a Botaniaria, me preguntaron si regresaría. A lo que respondí muchas veces más. ¿Será que podré escalar el Cañón de la Huasteca o al menos subir la casa incrustada en la montaña del conocido Doctor Pequeño? Espero que la respuesta sea un sí. Ahí se ve o no. ¿Tiene flash? Sí, lo pongo. Sí, ¿para qué? Sí. No nos vemos. No. Te damos un anteceso arriba. Pero a poco ya, ya para acá. A ti nada. Ay. Sí, sí me gusta el paisaje. No.